Conoce las cinco órdenes militares y medievales. 1. Los caballeros hospitalarios. Una de las características del espíritu cristiano de la Edad Media son las órdenes militares. Las órdenes militares participan del espíritu monacal de los y del espíritu militar de las cruzadas. Todos los miembros de las órdenes militares hacían los votos de pobreza, castidad y obediencia. Los caballeros de las órdenes militares añadían a los tres votos el voto de consagrarse a la milicia. La primera orden hospitalaria se fundó en el Hospital de San Juan Bautista de Jerusalén en el año 1050. Tomaron el nombre de hospitalarios. Pasado un tiempo, los fundadores se dieron cuenta que necesitaban una fuerza militar para defender a los peregrinos. Así nació la rama de los caballeros militares en el año 1137. Aunque nunca abandonaron el cuidado de los enfermos, la orden hospitalaria se transformó en una orden militar. 2. Los caballeros templarios. Los templarios son los fundadores de la orden militar más antigua. La fundaron en Jerusalén ocho caballeros franceses en 1119. A los tres votos religiosos añadieron el voto de defender a los peregrinos cristianos, que era el fin principal de las órdenes militares. Años más tarde también lucharon contra los infieles. Los templarios vivían como los religiosos, rezaban el oficio divino y cumplían con todas sus obligaciones de monjes, que solo dejaban cuando se lo impedían sus obligaciones militares. 3. Órdenes militares españolas. El ambiente religioso y caballeresco de España en estos tiempos hizo que surgieran varias órdenes militares en España. La orden de Calatrava, fundada por San Raimundo en 1153. La orden de Alcántara, aprobada por el Papa Alejandro III en 1175. La orden de Santiago, fundada en 1170. Y la orden de Montesa, fundada por Jaime II de Aragón y Valencia, en 1312. La orden de Santiago la fundaron unos caballeros que protegían a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. En poco tiempo se convirtió en una orden militar que luchaba heroicamente contra los infieles. Su fundación fue en el año 1170. La nueva orden militar contó con la protección del rey Alfonso VIII de Castilla, que les ofreció extensos territorios. Su principal fortaleza fue el castillo de Ucles, en Cuenca. La regla de convivencia la escribió en 1175 el cardenal Alberto, que llegaría a ser Papa con el nombre de Gregorio VIII. Los caballeros de la orden de Santiago podían casarse. 4. Los trinitarios. Las luchas entre católicos e infieles trajeron consigo la esclavitud de miles de cristianos en muchos lugares de África. En estas circunstancias surgieron hombres valientes y generosos que fundaron una nueva orden para rescatar a los cautivos, a una costa de sus propias vidas. El fundador de la primera orden para redimir a los cautivos fue San Juan de Mata, de origen provenzal. Reunió a varios compañeros en Marsella y les dio una regla de vida inspirada en la regla de San Agustín. La orden fue aprobada por el Papa Inocencio III en el año 1198 con el título de Orden de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos, comúnmente llamados trinitarios. Los primeros religiosos trinitarios partieron para África en el año 1199. Muchos trinitarios sufrieron el martirio. Se ha calculado que los trinitarios liberaron 90.000 cautivos. 5. Los mercedarios. El fruto más hermoso del espíritu cristiano de la España medieval fue la orden de la Merced para la redención de cautivos. Su fundador fue San Pedro Nolasco, nacido en Languedoc y educado en Barcelona. Pedro Nolasco conoció las miserias que sufrían los cautivos cristianos en África y fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo, fundó en la iglesia de Santa Eulalia la nueva orden de la Merced, con el voto especial de redimir a los cautivos. Era el año 1218. Colaboradores insignes de San Pedro Nolasco fueron el rey Jaime I y San Raimundo de Peñafor, que escribió los estatutos de la orden. Los mercedarios se extendieron rápidamente por toda la iglesia. En los primeros siglos rescató a más de 25.000 cautivos cristianos. Uno de los mejores ejércitos evangélicos de la iglesia son las órdenes religiosas. Hombres y mujeres que se comprometen a vivir heroicamente la vida cristiana con los votos de pobreza, castidad y obediencia. Hoy muchas órdenes religiosas están envejeciendo por falta de vocaciones. Hacen falta jóvenes generosos a la llamada del Señor. Conclusión. ¿Cuál fue la primera orden hospitalaria? La primera orden hospitalaria fue la de San Juan Bautista, fundada en 1050 en Jerusalén. En 1137 se transforma en una orden militar para defender a los peregrinos, aunque nunca abandonaron el cuidado de los enfermos. ¿Quiénes fueron los templarios? Los templarios son los miembros de la orden militar más antigua, fundada en Jerusalén, en el año 1119, por ocho caballeros franceses para defender a los peregrinos cristianos y luchar contra los infieles. Vivían siempre como monjes, menos cuando se lo impedían sus obligaciones militares. ¿Cuáles son las órdenes militares españolas? Las órdenes militares españolas fueron la Orden de Calatrava, fundada por San Raimundo en el año 1153, la Orden de Alcántara, aprobada por el Papa Alejandro III en 1175, la Orden de Santiago, fundada en el año 1170, y la Orden de Montesa, fundada por Jaime II de Aragón y Valencia en 1312. ¿Cuál fue la primera orden para la redención de cautivos? La primera orden fundada para redimir a los cautivos fue la Orden de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos, fundada por San Juan de Mata en el año 1198. Los trinitarios redimieron 90.000 cautivos. ¿Quiénes son los mercedarios? Los mercedarios son los miembros de la Orden de la Merced, redención de cautivos, fundada por San Pedro Nolasco en Barcelona en el año 1218. La Orden de la Merced es el fruto más hermoso del espíritu cristiano de la España medieval. La Orden de la Merced es el fruto más hermoso del espíritu cristiano de Cautivos, fundada por